Madre mía, Platano, que es que bien se ve en la ciudad de Platano Villa por la noche, como se ilumina el cartel, que limpito se ve... ¡Eh! ¡Pero si está aquí Jumbo Yo! ¡Hola Jumbo Yo! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! Madre mía chicos, aquí en Platano Villa viene todo el mundo a pasárselo bien, todo el mundo a disfrutar de esta grandísima ciudad y yo voy a ir a cenar porque se ha hecho muy tarde... ¿Qué le pasa a Jumbo Yo? ¡Jumbo Yo! ¡Jumbo Yo! ¡Jumbo Yo! ¡Jumbo Yo! ¡Que le acaba de pasar a Jumbo Yo chicos! No entiendo absolutamente nada, pero estaba ahí tan tranquilo y al parecer se ha tumbado a alguien, ha tenido que hacerle daño, chicas ¡Ay Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Tengo que ir para afuera! ¡Ay Dios mío! ¡Jumbo Yo! ¡Jumbo Yo! ¡Dime que te encuentras bien! ¡Jumbo Yo! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le ocurre que lo...? ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Jumbo Yo! ¡No puede ser! ¡Chico! ¡Alguien ha matado a Jumbo Yo! ¡Estaba aquí justamente delante de mi casa y lo he escuchado que me ha dado la buena noche! ¡Estaba por aquí tan tranquilamente paseando y alguien ha acabado con él! ¡Maldito sea! Bueno hasta que nada chicos y chicas por favor ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo! ¡Los de suscríbete al canal! ¡Para no para darle ningún olvido de comentar la palabra Jumbo Yo! ¡Si creen que Jumbo Yo se encuentre bien chicos por favor! ¡Todo el mundo ha reventado el botón de like! ¡Bieeeeen! ¡Ay Dios mío! ¡Pobrecito Jumbo Yo chicos! ¡Alguien lo ha matado aquí enfrente de mi casa! ¡Y está el pobre aquí tumbado! ¡Jumbo Yo! ¡Sigue con nosotros! ¡Jumbo Yo! ¡Ay Dios mío! ¡Necesito la ayuda de alguien! ¡Alguien tiene que ayudarme a encontrar quien ha sido el culpable! ¡Quién ha acabado con el pobre Jumbo Yo de Gartneros! ¡Voy a ir a casa de mi amigo Pankri para contarle lo sucedido! ¡Mira! ¡Él también está despierto! ¡Ay Dios mío Pankri por favor abrame la puerta! ¡Pankri! ¡Voy voy voy voy! ¡Qué pasa así! ¡Pankri Dios mío! ¡No te lo vas a creer Pankri! ¡Ha acabado de ocurrir algo horrible! ¡Claro! Lo que ha ocurrido es que es la hora de dormir ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la hora de dormir! ¿Pero y qué hora era? ¡Ay Dios mío! ¡No he mirado el reloj! ¡Qué hora es Pankri! ¡No me digas que son como las 3 de la mañana! ¡Pues a ver! ¡Justamente sí! ¡Un poquillo más de las 3! ¡Pankri no te lo vas a creer! ¡Ha ocurrido algo fatal aquí en la ciudad a las 3 de la mañana Pankri! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué ha pasado? ¡Mira, mira, mira! ¡Alguien ha matado a Jumbo Joss de Garteros Batman a las 3 de la mañana! ¡Míralo! ¡Pobre! ¡Está aquí tumbado! ¡Está tieso! ¡Masi! ¡Pero esto! ¡Si alguien ha podido con un Garteros Batman debe decir que es muy peligroso! ¡Masi! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pankri! ¡No puedo! ¡Pankri! 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 ¡Estás muy asustado chicos! ¡Normal! Porque es verdad lo que él dice Si hay alguien que ha podido acabar con Jumbo Joss que es un Garteros Batman Muy, muy poderoso y muy grande ¿Quién lo ha hecho? O sea, es que lo ha hecho muy, muy poderoso Esto ha escalado chicos, esta situación no es para mí Tengo que ir a hablar con la policía Tenemos que abrir una investigación para averiguar ¿Quién ha matado a Jumbo Joss de Garteros Batman a las 3 de la mañana en Minecraft? Vamos a ver si hay algún policía ahora trabajando a estas horas de la noche Porque la verdad que es un poco complicado que haya alguien trabajando Pero supongo que tiene que estar al servicio del pueblo Así que, hola, buenas noches Señor policía, señor policía, por favor Venga, venga, venga aquí Es una emergencia, es una emergencia, policía Ha ocurrido un asesinato aquí en la ciudad de Plátano Villa a las 3 de la mañana Venga conmigo por aquí, por favor, rápidamente Señor policía, tiene que verlo en directo Ha ocurrido una tragedia Que es lo que pasa en Plátano Villa Sí, se trata de Jumbo Joss De Garteros Batman, míralo, míralo, señor policía Ah, mira, esto no puede estar pasando Esto puede ser real Sí, sí Están viendo mis ojos Y tanto que es 100% real Policía, yo lo había saludado Estaba aquí por fuera de mi casa Me ha dado las buenas noches Y de repente me ha asomado por la ventana Y he visto cómo se caía O sea, ha caído así lentamente en plan Como en las películas Y cuando he salido y era demasiado tarde Se ve que alguien le ha hecho daño Y no lo he visto, policía O sea, no he podido ver quién era Usted entonces ha sido el último que lo ha visto vivo Exactamente, exactamente No, es que yo lo he visto caer Literalmente estaba aquí En medio de esta plaza Y se ha caído para atrás Y yo lo estaba viendo desde ese cristal ahí Desde esa ventana Alguien lo ha tenido que hacer, policía Entonces alguien ha tenido que hacerlo a gran velocidad Tiene que ser alguien muy veloz Exactamente, exactamente Alguien muy poderoso Pero ¿y quién ha podido ser, policía? Tengo mucho miedo A lo mejor la ciudad de Platanovilla Está bajo peligro Eso no se preocupe Que aquí está el policía Muchísimas gracias, policía Quizás deberíamos de investigar A lo mejor por aquí Tiene que andar suelto El asesino de Jumbo Joss Tenemos que buscar, policía Hay que establecer una investigación Hay que buscar al posible culpable Seguro que está por aquí suelto Y hay que encontrarlo Antes de que sea demasiado tarde Sí, exactamente Espérese Hasta la benemérita ¡Momento, momento! ¡Ese es el Lose Link! Hola, buenas noches ¿Qué haces aquí, Slows Elin? Pero... ¿Qué haces aquí en la ciudad de Platanovilla, Slows Elin? Estéste quieto, por favor No quiero vivirle ¿Por favor? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí en la ciudad de Platanovilla a las 3 de la mañana? No te muevas tan rápido Que si no, no puedo verte A ver, Slows Elin, tenemos una pregunta que hacerte ¿Ha sido tú quien ha matado a Jumbo Joss? Voy a ver El que, ¿cómo dices? ¡Sí, alguien ha matado a Jumbo Joss! Sí, sí, está ahí en esa plaza Está ahí tumbado Alguien ha acabado con él ¡Oh, no, no! Mi amigo Jumbo Joss ha muerto Policía tiene que mirar de que él no era, ¿eh? Me estoy cansando No sé Vamos a ver Eso no ¿Qué le pasa? Está llorando Yo creo que no Yo creo que no Porque no lo sabía Mira, se nota que no está mintiendo Slows Elin no ha sido Está mi amigo Bueno, está ahí Está ahí en la plaza Mientras llega y tal Creo que se va a hacer de día O sea, por favor Pueda retirarse de aquí Decidme ya, por favor ¿Dónde? ¡Ah! En la plaza Sí, en la plaza Muchas gracias Voy a buscarlo De nada, Slows Elin ¡Jumbo Joss! Hasta luego Pobrecito Slows Elin también está sufriendo mucho Policía, está claro que él no ha sido Hay que seguir buscando al culpable Policía Vamos a ponernos manos a la obra A ver ¿Dónde podría estar el culpable? A lo mejor está vigilando Para su próxima presa Policía Es que no lo sé Oye, pues puede ser Muy buena observación ¿Quién puede ser la próxima presa? Pues buena pregunta A lo mejor A lo mejor está el propio Slows Elin ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh Dios! Está ahí ¡Míralo, míralo! ¡Es Opilaver! ¡Alto la benemérita! ¡Opilaver! ¡Opilaver! ¡Detente, Opilaver! ¡Baje de ahí! ¡Opilaver! ¿Usted tiene algo que ver Con el asesinato de ¡Eso, eso, eso! ¡Seguro que ha sido Seguro que se delvira su mirada! ¡Eso me da muchísimo miedo! ¿Y Jumbo Pío? ¡Sí, Jumbo John! ¡Jumbo John ha muerto! ¡Alguien lo ha matado! ¡Y estamos buscando el culpable! ¡Jumbo Pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío! ¡Sí, sí! ¡Ha muerto Jumbo John! ¡Está ahí en la plaza! ¡Alguien ha acabado con él A las 3 de la mañana! ¿Tú no has sido tú? Pero ¿sabe quién puede ser? Porque aquí nadie está diciendo nada Creo que Opilaver está llorando también ¡Policía! ¡No! ¿Por qué? Bueno, pues... Entonces no ha sido Opilaver tampoco Bueno, si quieres ir a ver a tu amigo ¡Está ahí! ¡Puedes ir volando, Opilaver! ¡Ay, Dios! Esto es algo increíble Pero ¿quién más puede ser? Pues está claro Yo creo que no ha sido ningún personaje De Gartenos Bambán Porque creo que entre ellos No se pegan, la verdad Pero es que no lo sé A lo mejor ha habido una traición O algo así, policía No tengo ni idea Pero esto está siendo muy extraño Eso es lo que tú crees No, la verdad es que me estoy cansando un poco Voy a... ¡La vida pirata, la vida mejor! ¡La vida pirata, la vida mejor! ¡Momento! ¡Ese es el Capitán Fidel! ¡Capitán Fidel! ¡Sí, Capitán Fidel! ¡Hombre, hola! ¡Buenas noches! ¡Capitán Fidel! ¿Has sido tú? ¿Sí o no? ¿Sido yo el qué? ¿Qué pasa? ¡Has matado a Jumbo Jones! ¿Has sido tú, seguro? ¿Cómo? ¿Habéis matado a mi amigo Jumbo Jones? ¡No, no, no, no! ¡Estamos buscando al culpable! ¡No, no, nosotros no hemos ido! ¡Estamos buscando al culpable, Capitán Fidel! ¡Alguien ha acabado con él! ¡Pero nosotros no hemos ido! ¡Has sido usted, no! ¡Pero oye, no, no, no! ¡Dispare a Capitán Fidel! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡A ver, un poco de calma! ¡Capitán Fidel! ¡Alguien ha matado a Jumbo Jones! ¡El policía y yo estamos buscando al culpable! ¡No somos nosotros, obviamente! ¡No puede ser! ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¡Tengo que ayudar a Jumbo Jones! ¡Está por ahí, por la plaza! ¡Por aquí, voy a ayudarlo! ¡Voy a ayudarlo, voy a ayudarlo! ¡Está muerto, está muerto! ¡Yo te ayudaré! Policía, esto está haciendo una búsqueda imposible. La verdad, no estamos consiguiendo ni siquiera alguna pista que nos relacione con el posible asesino de Jumbo Jones. Vamos a ver, escúcheme. Algo que suelen hacer los asesinos es, después de matar, irse a comer. Así que vamos a ver si hay aquí alguien en el McDonald's. ¿Pero tú te crees que un personaje de Gartero Bambán o un asesino iría a comerse una hamburguesa al McDonald's después de haber matado a alguien? ¡Pues mira, parece ser que hay alguien! ¡Alto, policía! ¡Está usted detenido! ¡Es Bambalina! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué? ¿Qué hace aquí Bambalina pidiendo una hamburguesa a las 3 de la mañana? Hola, ¿tiene usted algo que ver con la muerte de Jumbo Jones? ¡Eso, eso! ¡Has sido tú! ¿Con la muerte de quién? ¡De Jumbo Jones! ¿Qué ha muerto? ¡Corge Cubo ha sido asesinado! ¡Sí, ha muerto Jumbo Jones aquí a las 3 de la mañana! ¡Estamos buscando al asesino! ¡Has sido tú! ¿Qué voy a hacer yo si soy su amante? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo que es su amante? ¿Dónde está? ¡Seré su amante bandido, bandido! ¿Dónde está? Corazón, corazón mal herido ¡Está ahí en la plaza, Bambalina! ¡Cariño, ya voy! Pero no entiendo esto Policía, ¿qué hay aquí? ¡Sancio amoroso! ¡Hay 3 personajes de Garteros Bambán! ¡Pábrame el señor! Yo es que ya no entiendo absolutamente nada Esta búsqueda está siendo un poco imposible, policía ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Stinger Flynn! ¡Stinger Flynn! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Estamos buscando al asesino de Jumbo Jones! ¡Has sido tú! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Jumbo Jones ha muerto? ¡Jumbo Jones ha muerto! ¡No puede ser! ¡Jumbo Jones ha muerto! ¡Alguien lo ha matado! ¡Y estamos buscando al culpable! ¡Tengo que encontrar al culpable! ¿Habéis sido vosotros? ¡Que no! ¡Nosotros no hemos sido! ¿Cómo vamos a ser nosotros? ¡Estamos buscando al propio asesino! ¡Oye! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo ha muerto! ¿Sabes de alguien que puede ser que odie a Jumbo Jones? ¿Puedes darle alguna pista? Pues no lo sé Yo solo sé que hay un triángulo amoroso Entre Jumbo Jones, Bambalina y Bambam Es posible No lo sé No lo sé No tengo ni idea La verdad ¡Policía! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí en el fling! ¡Hasta luego! ¡Policía! ¡Nos ha dado la clave! ¡A lo mejor ha sido Bambam! ¡El que ha acabado con Jumbo Jones! Mira, yo solo le voy a decir una cosa ¿El qué? Sinceramente estoy un poco ya cansado de estas cosas de los triángulos amorosos Porque aquí todo el mundo conoce el amor menos yo Entonces yo creo que ya se acabó Pero policía, tenemos que buscar por el bien de la ciudad de Platonovilla Estoy cansado, mira Pues vamos a ver si nos encontramos a Bambam Y podemos preguntarle qué ha sucedido Buena idea, buena idea Vamos a separarnos, policía A ver si conseguimos encontrar a Bambam Yo iré por aquí y tú vete por allá Venga, vale Vale, policía ¡Suerte! Vale, chicos, creo que nos estamos acercando al final de esta investigación Creo que definitivamente ha sido Bambam el que ha acabado con Jumbo Jones Porque claro, si la novia de Bambam, que es Bambalina, estaba con Jumbo Jones Pues seguramente él haya, pues, tenido un ataque de celos O se haya enfadado con Jumbo Jones Y he decidido acabar con él Pero es que miradlo, chicos, pobrecito El pobre Jumbo Jones está ahí en el suelo Y a lo mejor Bambam está por aquí cerca Y todavía no lo hemos visto Y la verdad es que no tengo ni idea, chicos Pero tengo un mal presentimiento Creo que Bambam no es el mismo Bambam de siempre ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¡Oh! Está ahí, está ahí Bambam ¡Ese no es Bambam, chicos! ¿Qué es eso? ¡Bambam, pero en versión malvada! ¿A dónde va? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué feirur uno! ¡Pero qué! ¡Bambam! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Tú vas a percibir lo mismo? ¿Cómo? ¡No! ¡Que va a ir a por Feirur uno no también! ¡Eh, tú! ¡Bambam! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Que va a otra vez a mí en con Feirur uno no! ¡Pero! ¡Maldito! ¡Has matado a Jumbo Jones! ¡Por qué! ¡Uy! ¡Que da muchísimo miedo! ¡Fuera de la ciudad de Platanomilla! ¡Esta no es tu ciudad! ¡Aquí no estás para hacer lo que tú quieras! ¡Vamos a acabar contigo! ¡No hay problema conmigo! ¡Tú me da el de amarillo! ¡Voy a acabar contigo! ¡Que lo sepas! ¡Ay, Dios! ¡Chicos! ¡Creo que ese es Evil Bambam! ¡Es el Bambam malvado! ¡Chicas! ¡No os sacáis afuera, por favor! A ver qué tengo por aquí Tengo unos alicates Tengo unas tijeras Tengo una llave inglesa Voy a intentar asustarlo con esto A ver si funciona, chicos Es la única forma A ver si se va de la ciudad ¡Tenemos que llevar a Jumbo Josh al hospital! ¡Es iPhone Bambam! ¡Fuera de aquí! ¡Es batteries! ¡Fuera! ¡Fuera de esta ciudad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera? ¡Fuera! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hawhoo! ¡Suscríbete al canal!